Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft Patetereros, un mod llamado Smart Auto Clicker Está para la 1.5.2, funciona con Minecraft Rizukami Small Loader Y simplemente tenéis que copiar al archivo en la carpeta de mods Es un mod bastante sencillito, lo que pasa que algunos lo pueden considerar un hack Así que, antes de nada, pues, si estáis en un servidor y esas cosas, preguntad antes de usar el mod Así yo me curo en salud y vosotros también Dicho esto, vamos a ver el mod Bueno, para empezar simplemente tendremos que coger alguna herramienta Bueno, yo voy a testearlo, vosotros ya podréis ir directamente Pero yo voy a coger estas dos herramientas, aunque yo ya tengo una azada, pero se gasta ¡Oh! Sí, la azada de Pagoru se gasta Bueno, la cosa es que... Bueno, ¿cómo funciona esto? Veréis que en el menú de controles aparecen dos Como sabéis aquí se buguea, vale, tenéis que instalaros otro mod Que ya explicaré en un futuro, quizá no, nunca lo he hecho Así que, bueno, sería una buena idea hacerlo, da igual La cosa es que, como estáis viendo, debajo de esto hay un par de teclas Que son la P y la L Lo que pasa es que no se ven porque está el Dawn encima El señor Dawn Ya no es la primera vez que me pasa Bueno, la cosa es que vamos a ponernos en supervivencia Como veis en el chat ya se ha puesto eso Y veréis que pasa si apretamos la P, vale Si apretamos la P, yo no estoy haciendo absolutamente nada ahora mismo, vale Y empieza a picar Para... como estáis viendo, realmente no hace nada Simplemente esto es para atacar, vale Atacar a mobs Y por ejemplo, como estáis viendo, bueno, romper semillas y estas cosas No, esto lo estoy haciendo yo Bueno, la cosa es realmente esta La P sirve para atacar a mobs ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo Pues... En caso de que haya una mop arena o cosas así Pues podríamos atacar, bueno, matar directamente Siempre y cuando estemos protegidos, lógicamente Porque si no, si dejáis quieto el personaje y va matando Pues lógicamente te pueden atacar La cosa es que para esto sirve esta función, vale La P, se puede desactivar simplemente volviendo a apretar Y ahora vamos a probar la L Que es esta, vale Que lo que nos hace es picar automáticamente Esto sí que sirve mucho para, por ejemplo Como estáis viendo, para la obsidiana Es un coñazo picar obsidiana, todo el mundo lo sabe Y esta es una buena manera Porque realmente no tienes que estar haciendo nada Simplemente mirando como pica el personaje ¿Pierde un poco de gracia? Sí, pero como sabéis la obsidiana es muy muy lenta de picar Así que yo recomiendo usar para esto Y os preguntaréis a algunos ¿Por qué alguno puede considerar que esto es un cheto? Más que nada porque es automático, vale Cuando algo es automático, lógicamente se puede considerar cheto Ya digo, si estáis en un servidor y tal Antes de usarlo, preguntad Porque estas cosas se pillan fácilmente Así que, bueno, como en casi todas las cosas Le podemos dar un buen uso o un mal uso Eso ya es vuestra responsabilidad Y no, yo no tengo nada que ver Así que, lo dicho chicos Este mod es bastante sencillito Pero a mí realmente me parece de gran utilidad O es que ya veis Podemos romper lo que queramos Sin el mínimo esfuerzo Eso es de muy vago Pero realmente la obsidiana es muy jodida Así que se puede tener este mod Simplemente para picar obsidiana Ya que es una mierda Así que, lo dicho chicos Espero que os haya gustado el mod También, la verdad, pues me parece guay O como mínimo que los de Mojang Bajen un poquito más la obsidiana Porque es absurdo Que teniendo un pico bueno Siga tardando tanto No, no me gusta La idea de la obsidiana no No me gusta, personalmente En fin, lo dicho chicos Espero que os haya gustado Le podéis dar a like y a favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!